Hey que tal amigos de youtube En este video les voy a enseñar la segunda guitarra de la canción de I Miss You Si quieren ir a la guitarra de los acordes Aquí les dejo una anotación También para esta vamos a utilizar afinación medio tono abajo Aquí les dejo el link Y chequense como comenzamos Uno Para este arreglo vamos a utilizar Chequense ya saben dedo 1, 2, 3, 4 El dedo número 1 Lo vamos a poner en la cuerda Número 3, traste número 5 Y después aquí el que va a sufrir Si no están muy acostumbrados Es el flaquito, el número 4 Lo vamos a poner en el traste número 5 Cuerda número 3 Ok Esta es nuestra posición Nuestros demás dedos nos ayudan a mutear las siguientes cuerdas Ok Nada más deben de sonar estas puras dos cuerdas Y empezamos Tocando y deslizando Aquí hasta el traste número 9 Y traste número 7 No hay que despegar los dedos, ok Después nada más son otros dos golpecitos más Y hacemos para atrás Lento 3, 2, 1 Más rápido Perfecto Perfecto, es cuestión de que se acostumbren Y les salga bien bien el callo Para que no les duela Para la siguiente parte Ya cuando entra la parte del coro Aquí vamos a utilizar exactamente igual misma posición Traste número 3 Traste número 5 Este es un Do Son puras octavas Después vamos a pasar a un Re Traste número 5 Traste número 7 Después un Mi Traste número 9 Traste número 7 Después un Sol Traste número 10 Traste 12 Y por último Y por último un Fa Traste número 8 Y traste número 10 Aquí más que nada es un rasgueo Chéquense Es primero 1, 2, 3 Golpes para abajo Después hacemos un Chuku Abajo, arriba Y cambiamos a la siguiente posición Ok 1, 2, 3 Chuku 1, 2, 3 Más lento 1, 2, 3 Chuku 1, 2, 3 Chuku 1, 2, 3 Chuku 1, 2, 3 Chuku 1, 2, 3 Tan, tan, tun, tun Chuku 1, 2, 3 Tan, tan, tun, tun Vamos haciendo lento Y le vamos dando velocidad poco a poco 3, 2, 1 Perfecto, así nada más se van repitiendo estos dos puros círculos Chequenlo bien con el video demo Como tip también, aquí en esta parte del coro Recuerden no despegar sus dedos Tenerlo lo más firmes Y no despegarlos de las cuerdas Ya saben que en mi página encuentran el video demo La letra, no olviden dejarme aquí abajo Sus peticiones, darle like al video Y suscribirse a mi canal para que de esta forma Los videos que voy subiendo Les lleguen directamente a su correo Eso sería todo por el día de hoy, cuídense Chao